Música Estoy acá, observando la masacre, los llores A donde van los negros de la revolución Que al final todos creyeron, ya se atran a las reglas Que dijeron la indiferencia, esto es si, la violencia, esto es si Gritos de odio, patrón por el mundo Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Gritos de odio, patrón por el mundo Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas A quienes soy excluido, intenta cumplir su ideal Sin presionar, los principios, las raíces que me mantienen sirves Y otros que, fueron, a la vida Como conformistas, girando para el corteo Gritos de odio, patrón por el mundo Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Gritos de odio, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Gritos de odio, patrón por el mundo Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Gritos de odio, patrón por el mundo Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Inquestando, no existen, ya se atran a los mutuos sistemas Gritos de odio, patrón por el mundo ¡SUSCRIBETE!